Como Ministro de la Presidencia, he interpuesto una demanda penal contra los señores Juan Evo Morales Ayma, Juan Carlos Guarachi, Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Betty Beatriz Ñañique Lozano, Jefa de Bancada del MAS, y todos los cómplices, coautores y encubridores por los delitos contra la salud pública, instigación pública a delinquir, apología del delito, asociación delictuosa y destrucción o deterioro de bienes del Estado. Bolivia atraviesa una escalonada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales. La Constitución Política del Estado establece como nuestro deber conservar el orden público. En el marco de la ley, no vamos a permitir la impunidad de gente que comete este tipo de actos. ¡Veamos todo lo que ocasionaron con sus movilizaciones! Aquí pueden ver un video. ¡Veamos! ¿Y quiénes formaron parte de este crimen? La jefa de bancada del MAS, Betty Ñañique. Podemos ver ahí, esa fotografía, que hacía esta señora ahí, en la marcha, en esta convocatoria de la muerte. Por otra parte, el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, que, tal como muestran estas fotografías, tiene gran afinidad con Evo Morales. Ustedes pueden ver en la fotografía, esa amistad, ese compañerismo partidario que existe entre estos dos señores. Y finalmente, la prueba de que Evo Morales está detrás de todo esto, es un tuit, en el que saluda la realización de estas movilizaciones. Con esto se demuestra que es él el artífice de todos estos actos criminales. Ustedes pueden ver ahí, su tuit. Nadie tiene ninguna duda de que este señor es el que está detrás de todas estas movilizaciones. Es muy fácil para Morales, intruir desde su mansión en Argentina. El atentado contra la vida de los bolivianos no es novedad para él. La salud no es prioridad. Por eso nos dejaron 14 años, nos dijeron, que más importante eran las canchas que los hospitales. En la mayor bonanza económica que hemos vivido los bolivianos. 14 años donde no hubo inversiones en salud. Sus movilizaciones, manifestaciones y bloqueos irresponsables están cobrando vida, exponiendo a sus mismos seguidores y a toda la población el riesgo de contagios masivos. Todos sabemos de que estas personas que participan de las marchas regresan y pueden contagiar a su familia, amigos, vecinos, en la tienda donde van a comprar. Como Estado debemos cumplir nuestro rol y sentar un precedente para aquellos que generan conflictos, ponen en riesgo la salud pública, destrozan bienes públicos y buscan amedrentar a la población. Una sanción. Le exigimos al señor Morales y al resto del MAS que paren esas manifestaciones, que lo único que hacen es impulsar el contagio del virus. Nosotros demandamos que los dirigentes masistas dejen de poner sus intereses políticos por encima de la salud y la economía de los bolivianos. Estas marchas no solo perjudican a la salud de los que asisten, sino que expanden el virus por toda la población. Y eso los bolivianos no lo tenemos que permitir. Y nosotros felicitamos a la población que ha preferido la vida y no ha participado de estas marchas. Y la rechaza con contundencia, porque no estamos de acuerdo que se antepongan intereses políticos, personales, por encima de los intereses de la vida y la salud de los bolivianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!